¿Qué es lo que ven mi gente de YouTube? ¿Cómo están? Aquí Zetsenpai Estábamos haciendo un debate en Twitch y se formó la controversia Ustedes saben que yo soy un excelente fanático de Assassin's Creed Ustedes saben que yo amo la saga Es la saga por la que yo empecé a hacer streams en Twitch Y estamos peleándonos a ver cuál es el mejor Assassin's Creed de la historia Ya sabes que hacemos stream todos los días en la plataforma morada Horario nocturno Así que pásate, nos activamos El día de hoy vamos a medir cuál es del mejor o peor Assassin's Creed de la historia Si tienes una opinión diferente, déjala acá abajo en los comentarios y nos activamos Bueno, vamos a ver qué tal A ver, vamos a empezar por orden cronológico, chat Orden cronológico El chat me está ayudando Mira lo que te voy a decir A ver, el mejor Assassin's Creed yo sé cuál es Y no es el que ustedes piensan El mejor Assassin's Creed para mí no es el que la gente piensa Para mí el primer Assassin's Creed va en la B Empecemos por ahí, el primer Assassin's Creed va en la B Era un buen juego para empezar la saga A la gente le gustaba Pegó duro Pero mira lo que te... Le pongo nombre a la categoría The GOAT Best of Rookies Mandinguini Mandinguini Meh Malardo Syndicate Bueno, chat A ver, yo me he jugado todos los Assassin's Creed que están aquí Todos me los jugué Todos me los jugué, coño Todos me los jugué Para mí el Assassin's Creed 2 Best of Rookie Y le voy a explicar por qué El Assassin's Creed 2 es un excelente juego Pero el Assassin's Creed 2 no tiene lo que tiene el Brotherhood El Brotherhood es mejor que el Assassin's Creed 2 Y vengan como quieran Hagan lo que ustedes quieran Es literalmente... Si tú piensas que el Assassin's Creed 2 es el mejor juego de la saga Tienes que decirme ¿Por qué no pongo el Brotherhood arriba? Si el Brotherhood es una mejora del Assassin's Creed 2 El Assassin's Creed es mejor en todo En todo literalmente El Assassin's Creed 2 es literalmente el inicio del Brotherhood Si tú quieres jugar el Assassin's Creed Brotherhood El intro es todo el Assassin's Creed 2 Está bien, el Assassin's Creed 2 tiene buena historia Tiene buen lore Es el juego que yo más veces he jugado Pero hay que hablar la sinceridad A Assassin's Creed la hermandad es mucho mejor Chat Chat El Assassin's Creed 3 no es mejor que el 2 Pero está muy cerca El que me dice que no Es que no sabe nada de la vida ¿Están de acuerdo con esta? ¿Están de acuerdo con esta? El Assassin's Creed 2 no El Assassin's Creed 3 no es mejor que el 2 No es mejor que el 2 Pero está muy cerca Es que toda la historia de Connor Literalmente... Oh, me salte de Revelation Chucha Aquí está dura ¿Cómo que lo voy a poner? No, estás loco, estás loco No puede irme Yo tengo claro quiénes van en me Yo tengo claro quiénes van en me Clarísimo lo tengo Clarísimo lo tengo Para mí, el Revelation es mejor que el 3 Para mí, el Revelation es mucho mejor que el 3 Es que si te pones a ver El Revelation es la culminación de la historia de Ezio Auditore Y Ezio Auditore es el puto mejor personaje de toda la saga A ver El 3 será el 4 Disculpenme, chat Disculpenme Disculpenme El Assassin's Creed Black Flag Es... Mejor Que el Brotherhood Pero lo que pasa es que Es que si el Assassin's Creed Black Flag Tuviera el personaje principal a Ezio Sería el mejor Es que Ezio carrea Toda la saga italiana Toda la saga italiana la carrea Ezio Para mí el Assassin's Creed Black Flag Es una puta locura de juego Tiene que ser de los mejores Esos dos son los mejores de la saga Ahora Creo que me sigue el Rogue Mmm... Está bien Yo lo pondría aquí A mí la verdad es que me gustan mucho Los juegos de Assassin's Creed No te voy a mentir Me salté el Liberation Ahora lo ponemos Ahora lo ponemos Espérense, chat Espérense Porque yo tengo claro donde voy a poner ese Yo tengo claro donde voy a poner ese Déjalo ahí Ahí está tranquilo Al Assassin's Creed 1 Mejor que Rogue Es que para mí lo que pasa con el Assassin's Creed 1 Es que mecánicamente Al juego le faltaba mucho ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque El juego como que le faltaba Como guía O sea, no sé Siento que me... A mí me aburre el 1 La verdad Me lo he jugado Dos, tres, cuatro veces Me lo he jugado Y a mí me aburre Cada vez que me lo juego Y el Rogue no Porque el Rogue tenía Mejor Mejor Historia Porque tenía una historia Conectada con el 5 El Rogue tenía Mejor estilo Y tenía como un estilo propio Porque eras un templario Y no eras un asesino O sea, eso es lo que a mí me gusta del Rogue Que la historia es diferente Hijo, no me digas Que es mejor que Syndicate Bro, es que Syndicate Tenía todo Para ser el mejor juego de la saga Syndicate tenía todo Para ser el mejor juego de la saga Igual da pereza Discúlpenme Discúlpenme Pero ese juego da pereza El Assassin's Creed Unity Es mejor que Rogue Es mejor que Rogue Sí, es mejor que Rogue Es mejor que Rogue Es mejor que Rogue El Assassin's Creed Unity es mejor que Rogue Es mejor que el 3 Yo creo que sí Yo creo que es mejor que el 3 Es mejor que Revelation Yo creo que es mejor que Revelation Pero no es mejor que el 2 A ver, para mí estos son los cuatro mejores juegos Para mí estos son los cuatro mejores juegos de la saga El Origins Es que, a ver Es cierto Que los juegos han ido bajando mucho su calidad Yo creo que el Origins Lo arregla mucho Sus DLCs Lo que salió del juego después Para mí, dice mucho eso Y literal El Odyssey es meeeeh Es durísimo Es que es indudable Tú no puedes poner A este juego mejor que el Assassin's Creed 1 Porque este juego no No mejora nada De lo anterior O sea, los manes desaprovecharon Una historia griega O sea, yo no sé cómo Coño tú puedes hacer eso Pensándolo bien O sea, yo no entiendo Cómo coño ellos hicieron eso La historia de De los personajes Del Odyssey Da puta pereza Pereza viva Y mira, a mí me encantó Yo me lo pasé Yo tuve casi El barco El barco que tú puedes hacer Lo tenía lleno de gente Tenía gente pretty en el barco Y ya me seguía dando pereza Pero el que sí No me dio pereza Ni entrega Pues es Para mí el Valhalla Es mejor que el Odyssey Y el Origins juntos Para mí el Valhalla Es lo mejor que ellos pudieron Haber hecho últimamente A mí me encanta El puto de Assassin's Creed Valhalla Y vengan como quieran Péguenme como quieran Pero es que Es una puta locura juego Ese juego específicamente Es una puta vara de arte Tú te sientas a ver Lo bueno que es Valhalla Porque es entretenido Tiene buena historia Tiene buena jugabilidad Y tiene cosas nuevas al game Para mí es un excelente juego Yo creo que La historia del presente Se caga al Valhalla Porque yo no quiero saber Nada de la historia del presente Por lo menos Con Desmos A mí me pasaba Dizque Ah bueno Quiero ver la historia del presente Quiero ver qué tal El man como que se desarrolla Cómo acaba la historia O sea Me entiendo lo que te quiero decir Pero Con El Valhalla Y la Yale Esa que está como en el presente Que está buscando Como la pierna de su Cristo Una mina toda rara Ese boom Me da pereza Cuando ellos Cuando ellos vuelven al presente Esa una sí me da pereza El problema con Valhalla Es que no necesito Ser un Assassin's Creed O sea Estoy de acuerdo contigo Pero está pretty Porque sigue desarrollando el lore ¿Me entiendes? O sea Yo creo que el Assassin's Creed Va mucho por lore Y vamos a Vamos a poner Bueno Ahí está Nuestro Tire List A ver Este es mi Tire List En la parte de arriba The Ghost The Ghost Assassin's Creed Brotherhood Que es mejor que el 2 Seamos sinceros Assassin's Creed Black Flag Que podría ser fácilmente El mejor juego de la saga Y para mí Esto es indudable Assassin's Creed 2 Es el mejor juego de la saga A nivel solitario Pero es que el Brotherhood Es literalmente El Assassin's Creed 2 Mejorado Entonces hay que darle Baila Al Brotherhood Assassin's Creed Unity Sin considerar todos los bugs Que salieron Sin considerar todos los bugs Que salieron Assassin's Creed Revelations Es un excelente juego Pero yo siento Que acabaron mal La saga aquí Aunque la saga Tuvo que haber acabado aquí Assassin's Creed 3 Es un excelente juego En el presente Y en el pasado Pero Tiene el detalle De que Para la bajada Yo siento que me hubiera gustado Haberlo jugado más El bajada es lo mejor Que han sacado De los últimos juegos El Rogue Es un juego diferente Y me gusta El Assassin's Creed Origins O sea No te voy a mentir Es divertido jugar Pero es divertido Pero estás claro Que no es Que el gran juego El Assassin's Creed Es un gran juego Pero no es divertido A ver Seamos sinceros El Assassin's Creed 1 Es un excelente juego Pero no es divertido jugar Y para mí Un juego tiene que ser divertido Es jugar El Assassin's Creed Odyssey Es todo lo que está mal En la saga Pero aún así Tiene un ápice de divertido El Assassin's Creed Liberation No es ni buen juego Ni divertido Pero es que tampoco Podían hacer mucho Porque ya habían explorado Casi todo De este juego Y el Assassin's Creed Syndicate El Assassin's Creed Syndicate Fue muchísimo mejor Muchísimo mejor Mucho mejor O sea La gente Yo me llamo aquí Porque el juego Puede haber sido Una puta verdad Imagínate que yo vengo De jugar Mi gente Gracias por ver el video Si te gustó La opinión mía Dale like Si te gustó mucho más Suscríbete Y si te encantó Mi opinión Comenta Y dime Cuál es tu tier list De los mejores juegos De Assassin's Creed Para mí Indudablemente El Brotherhood Pero para ti Puede ser Quiero verte Quiero leer Tu opinión Lo dejo así Nos vemos Pásate por Twitch No cuesta nada Ya saben quién fue Fue Seth Senpai Adiós Bye 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 Gracias.